Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Bienvenido a nuestro análisis de flores de sangre. Varane sube al escenario para el primer baile. Varane extiende su mano a Dylan para su primer baile. Dice que bailarás conmigo. Empiezan a bailar delante de todos. Ya no hay palabras. Los ojos comienzan a hablar. No hay nadie ahí fuera hasta entonces. El mundo se ha detenido. Solo hay dos. Su danza es como la magia del amor. Ni siquiera se dan cuenta de que la música de baile ha terminado. Todos miran con admiración. Gracias a Dios resulta ser un verdadero baile. Varane agradece a Dylan después del baile. Serap, por otro lado, está celoso de sus ojos. Ante la invitación, Varane le presenta a Dylan a sus amigos. Los elogios a Dylan se superponen. Varane abraza a Dylan como si fuera el dueño. Kerem también confirma la compatibilidad de Varane con Dylan. Se acabó la música. Seguiste bailando. Azade, por otro lado, no puede digerir el baile de Varane con Dylan. Hassan sigue tras las drogas. También le preguntaron a Azade sobre las drogas. Pero dijo que él tampoco lo sabía. Varane dice que hiciste que Dylan amara a todos. Dice que te mereces todos los elogios. Por otro lado, el tío Kudret hace todo lo posible por actuar. Cian lucha con el coraje de los sueños de Dylan y Varane. Kudret B intenta ponerse de pie con esta lucha. Sin embargo, cae al suelo. Mostró los primeros signos de movimiento. Sena ve a Hildray. Hildray le pide a Sena que robe al joyero. Dylan dejó caer su collar. Varane viene mientras lucha por ponérselo. Lleva el collar. Mientras tanto, el latido del corazón se acelera de nuevo. Están bastante cerca. Dylan tiene dificultad para caminar mientras trata de hacerlo. Varane, Toma mi brazo para que tu ropa no se ensucie. Dylan toma el brazo de Varane. Empiezan a caminar juntos. Por otro lado, cuando Kudret cae al suelo, Hassan lo encuentra. Hassan llega a la cocina. Dice que daré la medicina y el alimento del poder. Incluso si dice que no es el destino, dice que soy su hermano. Cuando vuelven a la invitación, todos hablan de sus logros. Los elogios son infinitos. Ali le dice a Zumrud que no se enfade. Dice que convencerá a su madre. Luego va a hablar con la tía Anife. Varane dice cosas muy bonitas sobre Dylan. Azade interrumpe las palabras de Varane. Habla de lo importante que es Dylan para el tío Kudret. Más tarde, Azade le dice a Serap que su felicidad es falsa para tranquilizarlo. Dice que este juego de la felicidad es solo mano a mano. Dice que todo volverá a la normalidad por la noche. Zebriye y Zebdet deciden convertirse en una familia adoptiva para Yamur. Le dicen a Yamur que tenga un poco de paciencia para esto. Dylan está solo por un corto tiempo otra vez. Mientras tanto, estaba muy feliz de que Varane estuviera parado a su lado. Dylan encuentra a Varane con ella cada vez que está sola. Se las arreglan para chatear. Habla del sueño de la libertad. Viviríamos la vida al máximo. Dice que nos prometimos el uno al otro. Entonces Dylan habló mucho. Dice que traeré agua. Mientras Serap habla con su amiga, Varane escucha. Si Serap hubiera conocido a Varane Dylan en otras circunstancias, nunca lo habría conocido. Al escuchar esto, Varane le dice a Serap que no puedes hablar así de mi esposa. Serap está casi derrotado. Serap acaba con su última esperanza con sus propias manos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.